La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Lina Arbeláez, estuvo en el departamento de Córdoba verificando entregas, calidad y cantidad de los productos que componen la canasta alimentaria. La funcionaria estuvo en el barrio La Esperanza, en Montería, donde aclaró alertas falsas sobre alimentos vencidos junto a una madre comunitaria. Arbeláez constató que la fecha de vencimiento expira en septiembre de 2020. El territorio acaba de estar en diferentes barrios de acá en Montería y todas las fechas aparecen del 28 de septiembre del 2020. Esa es, o sea, de pronto... ¿Y la leche que usted entregó fue leche en polvo? Leche en polvo, y a nosotros no entregamos leche líquida, porque es mucho, es mucho el recorrido que hacen en todos los barrios como para estar manejando leche líquida, que igual se daña, la leche líquida desde el momento en que uno le corte la refrigeración, lógico que se daña. O sea, manejamos leche en polvo, en este caso estamos manejando leche en polvo. De igual manera, yo no entregué ni leche vencida, ni tampoco entregué ni letraína vencida. Bueno, importante aquí, Rubi, es que yo creo que hay que ser solidarios, más solidarios, más humanos, trabajar unidos y no tratar de hacerle zancadilla a nadie. No es momento para eso, es momento para la sociedad. De estar unidos, de estar unidos. Líner Veláez verificó en diferentes barrios de la ciudad con las familias los elementos que conforman las canastas alimentarias y kits pedagógicos.